En desarrollo de la formación literaria del Biblio Willis en el CDI del municipio del Pital, los niños y niñas se recrean y aprenden con las actividades de lectura en los días miércoles. El proyecto del Biblio Willis, que hace pocos años llegó al municipio y ha recorrido varios lugares llevando cultura literaria a la comunidad, está activo, fortaleciendo la formación de los infantes en el CDI. Es así como todos los miércoles se parquea frente al plantel y abre sus puertas al universo cultural que lleva dentro. Esta estrategia se llama miércoles de recital, el cual se hace todos los miércoles, siempre buscando la vinculación de otras entidades a esta estrategia tan bonita. Hoy tuvimos la participación del señor Cristian Melo como representante del Canal 9, hemos tenido también la participación de la comisaria de nuestro municipio, del exalcalde de este municipio, como es donde ha vuelto Tobar Narváez, también hemos tenido la participación de las docentes con sus estrategias, cada cual participando con su música con reciclaje, literatura movida, cuento pintado, que cada una viene y participa acá trayendo sus muestras, lo que han trabajado con los niños durante todo el tiempo. Hemos tenido ya como unas seis miércoles, en lo cual hemos trabajado con esta estrategia, pero esta estrategia viene desde enero de este año. A la actividad son invitadas personas prestantes de voluntad y conocimiento para que narren un cuento a los chiquillos donde reciben entretenimiento y conocimiento. La idea es que se les recite poemas que sirvan para un aprendizaje bueno para ellos, donde se les inculque de pronto valores, donde ellos puedan participar con sus opiniones, también ellos vienen y participan y van perdiendo el miedo o el temor a estar frente a sus compañeros, frente al público y vienen a expresar lo que ellos saben, lo que ellos aprenden, entonces es una estrategia muy bonita. También porque aquí se les inculca mucho la literatura, para que ellos cada día se involucren más con este mundo maravilloso de la literatura, pues que hoy en día se está trabajando mucho en eso. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!